¡Hola Cibernautas! ¡Hola Mundo! ¡Hola queridos seguidores de MetalREM! Bienvenidos al sexto programa de MetalREM Pocket 3 Y ahora vamos con un espacio clásico de MetalREM Pocket El espacio de la destilería sonora que viene con una banda de Reino Unido, ¿no? Así es, la banda North, fundada en 2009, es una banda de Black Metal y música atmosférica, ambiental Sí, tiene mucho piano, composiciones bastante elaboradas La banda desde 2009 y tiene un Black Metal arcaico Así es, y con algún toque un poco medio depresivo también, como oscuro, así medio pesado Como denso, diría yo Sí, 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 pero está bueno mostrar esa faceta en esta banda que es muy instrumental Y está muy ligada a otros géneros como es la música clásica Así es, y como estoy acostumbrado, la destilería, con el material completo, tenés la discografía completa para descargar Aunque vi que están sacando, no sé si es un EP, no es un disco de 2016 Así que pueden engancharse con la primera etapa de esta banda y después buscar algo más actual Así es, así que otro país más, otro recomendado más de la destilería sonora Y como nos gusta viajar desde Reino Unido, nos venimos a Latinoamérica para llegar hasta México Con nuestros colaboradores de la revista Groupers Así es, en este caso no tenemos el video que siempre nos mandan porque es culpa nuestra Nosotros nos retrasamos un poco en sacar el programa Pero estamos viendo ahí el nuevo número de la revista Groupers Que tiene un montón de información, un montón de bandas que están muy buenas E incluso cuando uno entra a la página de Groupers Están las bandas, una muestra de cada banda en una grabación que aparece ahí Y bueno, está la característica Groupie de este mes El modelo de la revista Exactamente Y bueno, hay un montón de información, desde cine, desde música Así que pueden acercarse ahí, mirar un poco Y una calidad espectacular Sí, sí, estamos nosotros por ahí también Estamos nosotros ahí, estoy aplastando ahí Una calidad espectacular, que es gratuita aparte Y está libremente en internet Un trabajo muy profesional de los amigos de Groupers Que también tienen en Revolución Radio espacio para escuchar online también O sea, con estos muchachos no hay nada que tenga que pagar Están completos y aparte gratuitos Así que qué más querés Súper recomendable, no te lo pierdas Sí, sí, sí Un saludo también para Franklin Que es nuestro amigo de Arrecho de Venezuela Que tiene sus malditos hippies de mierda Que también a veces lo compartimos Y los escuchamos también Que ahora está con un especial de bandas venezolanas Que están buenísimas Así que un saludo para ellos Y un saludo para la gente de Groupers Que en breve vamos a venir con un recomendado de Groupers Bueno y ahora venimos con otro clásico de Metal Rain Pocket Que es el espacio que compartimos con Marisol Huertas Y Juan Trash de Te Regala Este canal de YouTube Y la fotógrafa que registran Son los Metal Rain españoles Ellos registran todo el material que hay en España Y siempre con una calidad increíble Espectacular Esta vez nos traen un concierto Que en realidad está enmarcado en una gira De las bandas Crisics y Bellaco Que bueno, el material que nos presentan en este programa Es en la ciudad de Murcia Así es Que la agencia Sobi Music Que fue la que se encargó de toda esta movida Y ellos Crisics y Bellaco Estuvieron hasta el 11 de Junio Haciendo una gira Por diferentes ciudades de España Exacto Y bueno, el toque que vamos a ver ahora También estuvo tocando la banda Injector Así que un material de... Sí, sí Estamos viendo fotos ahí de Marisol Y vamos a ver un poco Lo que fue ese toque en Murcia Sí, concierto Vamos a compartirlo Bien decir un video Detenido ¿Cambia? Mirad Me Mirad Lo que es Mirad anchor Mirad Escorre Easy Escorre To Yeah Jo Murad Escorre рост Um ¡Gracias! 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 Y retomamos una sección que estaba un poco olvidada que tenemos bastante material acumulado de mujeres metaleras para compartir con ustedes en este caso vamos a compartir la biografía de Cristina Pucci Bueno, en este espacio vamos a conocer en cada edición una mujer dedicada al metal ya sea cantante o instrumentista hoy vamos a presentar a una emprendedora una mujer dispuesta a cumplir lo que se proponga aunque tenga que trabajar muchísimo y en solitario hoy vamos a conocer a Cristina Pucci Bueno, Cristina es una italiana que se fue a vivir a Inglaterra en el 2010 persiguiendo el sueño de en algún momento triunfar en la industria de la música y bueno, luego de estar un tiempo bastante largo buscando integrantes comprometidos y que estén dispuestos a formar una banda profesional decide formar Renium en el año 2014 un proyecto solista de metal sinfónico en donde ella es una capa porque hace las voces y graba todos los instrumentos ella sola así que una genia total bueno, fue así que decidió darle para adelante a este proyecto animarse a hacer un proyecto solista motivada por experimentar con un sonido propio hecho por ella misma y además que empezó a recibir comentarios de diferentes aficionados al metal de distintas partes del mundo y bueno, eso la motivó muchísimo y la convenció de grabar su primer material que en el que está trabajando actualmente se va a llamar Rise Above the Sea y bueno, contiene seis canciones y está enteramente producido por Cristina Pucci bueno, y si te gustó este programa esperamos que sigas pendiente ahí este fue un poquito más tarde porque hicimos una nota a una banda uruguaya Horror on Black Hills en la semana y la dejamos vivir un poquito ahí en Facebook estamos en Facebook así que sígarnos con el Metal Rem Pocket Express exactamente Metal Rem Express no te equivoques bueno, pero es más Pocket que el Metal Rem Pocket porque es más cortito y para Facebook sí, es una banda en realidad es dedicado a bandas uruguayas que bueno, de tanto en tanto vamos a ir sacando Metal Rem Express no es Metal Rem Pocket Express como lo dijo pero bueno, queremos recomendar eso que lo vean y también queremos mostrarles el saludo que nos llegó desde Brasil del amigo Wendel Wendel Piveta el programa de radio Metal Etílico sí, Metal Etílico un programa cuyo nombre es envidiado por el amigo Franklin Zambrano de Venezuela que ya lo estuvimos mencionando con sus malditos hippies de mierda vamos al saludo y de paso ya nos despedimos, ¿no? así es, nos encontramos en la próxima edición de Metal Repocket 3 hola amigos uruguayos yo soy Wendel Piveta y comando lo programa Metal Etílico quiero agradecer entonces al Fabri y yo quiero hablar que mi programa va a ir a todos los sábados por la 104.9 FM aquí de Tupaciretán en Brasil, estado de Rio Grande do Sul y mi programa procura traer siempre el mejor del rock'n'roll de todos los tiempos también busca ahí traer mucha interacción con público sorteios enfim todo de bom ahí, ¿no? no rock'n'roll de todos los tiempos bueno, nuestra... va a rolar un programa especial sobre las bandas uruguayas logo, logo ahí con ayuda del Fabri y convido a todos a escutarem, ¿no? y a curtirem la página en Facebook do programa para ficarem por dentro ahí, ¿no? y conferirem también las gravaciones, ¿no? ¿beleza? un fuerte abrazo ahí, entonces, para el pessoal de Uruguay de aquí del Brasil, ¿no? fuerte parcería ahí muy heavy metal, metal, rock'n'roll ¡pó! que el rock esté con vosotros, ¿no? valeu ahí